Hola, soy Surracar y les traigo otro tutorial de cómo hacer una espada con descripción con bloques de comandos lo primero que tienen que poner es give su nombre en mi caso es Surracar 137 o comand block 1 primero ponen esto, miren miren pero si quieren si quieren tener la espada de Surracar o su espada ponen espada 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 yo le puse youtube del tío Surracar en logro en la descripción yo tenía también hice esta que decía sangrienta y en vez de sangrienta le había puesto esto si si les gustan mis mis videos amigos y después sacan un botón y ahí obtienen la espada del tío Surracar miren le ponen 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 ahora Summon Krippel Krippel si tiene saqueo el saqueo es lo que te sirve más el saqueo es lo que te sirve más pero que lo hagan con saqueo que te da mucho déjenme borrar eso y también le enseñaré como como tener espadas stack y armor stack esperen esperen miren no tiré mi espada no importa primero lo primero que tienen que hacer es tener un bloque de comandos y botones para obtener la la armor y espada stack tienen que ir acá y para ver los hits tienen que apretar F3 más H pero yo lo tenía puesto así que miren esta es es give en mi caso surraca 276 276 64 64 ya si quieren tener armor stack ponen 312 que te da pantalón 311 311 311 que te da peto 310 que te da casco 310 que te da casco y 313 que te da botas y si la quieres encantar en vez de normal con 13 pones en chance tu nombre 16 5 porque no se puede encantar más después si quieres encantarla con aspecto ignio pones eso a ver que más ya y aquí con esta espada tú puedes hacer muchas cosas matar a muchos mobs de un golpe muchos mobs y también les mostraré una curiosidad algo de lo que yo me di cuenta eh hielo para que lo comprueben ya y vidrio porque yo lo hago así se me la guio vidrio o cristal miren hay también van a tener escaleras un parrón por mi ensuciado hágate con esto no voy a ser parte de la manada seré parte de la parvada voy a volar hermano ya lo hacen de del tamaño que quieran pero yo lo haré así le ponen esto ponen hielo después con la escotilla o trapdoor primero para que se ponga la trapdoor tienen que ponerle acá o si no no se les pondrá ahí ya ahora ponen las trapdoor y dejan una así y 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 Ya, ahora Miren Ahí Ahí Pero se tienen que poner en Game Mode 0 Y van ahí y spamean La barra La barra Espaciado La barra Espaci... No me acuerdo ya Pero Primero si que Te da una super velocidad Y no tienes nada acá Para que puedan subir de nuevo Hagan eso Así, mira Da super velocidad Ya Ahora si Efecto de Minecraft Si se ponen en Game Mode 0 Si se ponen en Game Mode 0 La velocidad Sin ningún comando ni nada Ya, la espada del tío suradacán Si les gusta Suscríbanse Si les gustan mis videos Suscríbanse Me equivoqué aquí Espérame Ahora si Perdón por eso Y en el siguiente tutorial Les mostraré Otra cosa Pero espero que les gusten Mis videos Adiós Adiós Mis videos Adiós Quines Tod работ Cabbie Adiós Adiós